La décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia está por iniciar. Por ello nos dimos a la tarea de entrevistar a los seleccionados de la sección michoacana, donde encontramos desde cortometrajes hasta documentales. En esta segunda entrega entrevistamos a tres directores más de la sección michoacana de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, quienes nos platicaron sobre sus trabajos. Hadas, de Alfonso Pascual, nos cuenta la historia de dos niñas que viven en un ambiente de tensión a causa de la enfermedad de su mamá. Una de ellas asegura ver a un hada todas las noches, a quien le pide un deseo que cambiará las cosas. Bueno, todo empezó, hace mucho que no había una amiga, estaba interesada en hacer algo de cine, ella puso todo, ahora sí que el financiamiento. El rodaje nos tardamos alrededor de 20 días, un mes más o menos. Es un gran foro para los trabajos, sobre todo para la sección michoacana, que a veces es un poquito difícil meter trabajos. Se me hace, no sé, se me hace muy bueno el festival, ¿no? O sea, compartir ideas, ver cine de otras latitudes. Entonces, este, se puede pasar uno todo el día viendo cine sin enfadarse, ¿no? Es muy, muy interesante. Interpretarte, de Dominique Jonard, nos lleva a través de imágenes y juego de palabras a descubrir y analizar qué es el arte. Interpretarte, bueno, fue una propuesta, fue un trabajo, realmente es un resultado de un pequeño taller que duró un cuatrimestre en la UDEM y entonces quedaba un proyecto vacante que era hacer como un promocional para la Bienal de Alfredo Salce, de pintura y grabado Alfredo Salce. Este, me encantó la idea, yo primero solicité entonces todos los fotos de los cuadros ganadores, este, de los grabados pintores ganadores y propuse hacer metamorfosis de imágenes reales a cual nos puede remitir el cuadro y el cuadro. Qué bueno que haya este espacio de la sección michoacana, de la sección indígena, pero finalmente yo creo que estamos aislados. Quizás le haría algo mejor a Michoacán que quizás después del festival habría algo con los michoacanos para que nos conocemos entre nosotros. Jorge Ojeda nos presenta Hearts of Gold, cortometraje basado en la interpretación que el mismo director le dio a una pintura, donde todo parece ser un encuentro amoroso, pero no es así. Parece a primera vista una historia romántica, pero bueno, tiene algo más, se va desarrollando de otra manera, no les voy a decir al final porque es muy cortitito, dura tres minutos, pero este, pues sí, o sea, parece una historia de amor, entre un chavo y una chava, es medio un triángulo amoroso, y bueno, finalmente te das cuenta de que en realidad casi todos los personajes están fingiendo o mintiendo para obtener algo, lo que quieren. Y empecé ya tarde, pero bueno, o sea, si se tienen las ganas y la pasión, pues creo que ya vemos que nunca es tarde y nada más que le echen ganas, ¿no? O sea, hay gente que, digo, yo tuve la fortuna de tener beca del Conaculta para estudiar en el extranjero y, digo, si alguien le echa ganas, pues pueden solicitar apoyos, ¿no? El gobierno da apoyos. Sigue la cobertura especial de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en nuestras redes sociales y en nuestra página www.gallina.com.mx-pollonau.